La encargada del área de salud de la Intendencia de Artigas, licenciada Ana Delgado, enumeró los nuevos servicios que se brindarán en la Policlínica de Barrio Ayuí, además de las refacciones edilicias realizadas. Realmente estamos muy contentos, un logro más, desde la División Salud de Desarrollo Social de la Intendencia. Sí, ahora actualmente vamos a contar con las reformas, lo que logramos fue una recepción, una enfermería, un lugar para farmacia y puestos de vacunación, un consultorio ginecológico, otro consultorio que sería para la parte de pediatría y medicina general y dos consultorios odontológicos. Hoy contamos con tres médicos de medicina general, una pediatra, una partera, un cardiólogo que hace ecocardiogramas fetales, una partera y próximamente el 6 de junio estaremos incorporando al equipo de salud una ginecóloga que vendrá cada 15 días. También contamos con dos odontólogos que atienden tres veces por semana y hoy también estamos inaugurando la farmacia de la Policlínica. Licenciada, ¿qué cantidad de usuarios concurre en este centro? Aproximadamente más de 400 usuarios por mes y más otro número mayor de procedimientos de enfermería como los hemoglucotés, las extracciones de sangre, las curaciones, los inyectables. ¿Es el propósito de la dirección expandir estos servicios a otros puntos de la ciudad? Sí, estamos trabajando, o sea que todos los servicios que estamos incorporando en esta Policlínica, lo que estamos haciendo es tratar de llevar a todas las Policlínicas municipales, casi todos cuentan con los mismos servicios, algunas con menos médicos, pero los servicios brindados, la mayoría cuentan con todos los servicios. Policlínica.